Los padres de familia deben llevar a las niñas a las que se le aplicó la primera dosis de vacuna de papiloma a los cebais o al vacunatorio en San Isidro de El General, para que reciban la segunda dosis de la vacuna contra el papiloma humano y así completar su esquema, esto a partir del próximo 3 de diciembre. Esta segunda dosis es necesaria para completar el esquema y tener la protección contra cuatro virus de papiloma, que es el causante del cáncer de cervix, uno de los cánceres más comunes entre las mujeres en el país. Según el protocolo de la vacuna, deben pasar al menos seis meses luego de aplicar la primera dosis para recibir la segunda. Las niñas que se vacunaron el 3 de junio se pueden vacunar a partir del 3 de diciembre y así sucesivamente. Las que ingresaron la vacuna en julio van en enero de 2020 y las vacunadas en agosto les corresponderá su segunda dosis en febrero de 2020. Sin embargo, la vacunación es continua como parte del esquema institucional, por lo que el asistente técnico de atención primaria aprovecha cualquier oportunidad dentro de sus actividades para detectar a las niñas de 10 años sin vacuna y proceder a inmunizarlas, por ejemplo, las niñas que fueron a clases el día que se realizó la visita escolar. El próximo año ambas dosis serán aplicadas en la escuela, una a principio de año lectivo y otra al final, y se continuará el Grupo Meta, las niñas que cumplen 10 años durante el 2020. La puesta en la primera dosis fue muy bien recibida. El registro al 30 de septiembre es de una cobertura del 81% en el Grupo Meta, es decir, que a nivel nacional se han puesto 29.450 dosis. En la Caja Costarricense, Seguro Social hace un llamado importante a los padres de familia para que lleven a sus niñas y estén protegidas.